Música Hola y bienvenido a Homo Cognito Fistón, soy Teno Pisa Zagari y pues bueno, voy a hablarte de esta película que me hicieron a favor de recomendarme se llama La Caja, interpretada por Carmelo Ron Díaz, 2019-2009, por ahí así la cuestión aquí es que está basada en una historia llamada Botón por Botón y que obviamente fue planteada como un episodio de esta serie ya vieja llamada La Dimensión Desconocida la historia es de un modo muy particular, porque te lo voy a comentar así simple y sencillamente porque durante esta historia nos van a poner la época de 1972-76 por ahí así, es década de los 70. Lo primero que voy a puntualizar es que, perdón Camerón Díaz y quien les hizo parte de la escenografía y tal, se ven como disfrazados, de repente si me saltaba como que realmente estuviera recreando bien la época de los 70. Pero bueno, lo interesante es el guión, ¿qué es lo que te está planteando? La historia pues va de esta mujer que es profesora, su hijo va a la escuela, su marido trabaja en la NASA y el primer planteamiento es que si de verdad haya agua en Marte, pudiera existir vida. Y bueno, la ilusión del marido de Norma es ir al espacio, constatarlo por él mismo, pero su gran decepción es que falla el examen psicológico. Pues dices, hasta ahí, uno pensaría que de eso se tratara. Sin embargo, la cosa se va poniendo más interesante cuando de repente una Navidad llega un coche, les deja una caja sin remitente, nada más con una tarjeta para la señora fulana. Y destapan, ven que es una caja con un botón rojo para apretar como una especie de bomba. Uno lo interpretaría así, sin llave. Y entonces pues se quedan, ¿qué rollo con esto? Ellos siguen con su vida cotidiana. Y un buen día, un señor ya de aspecto viejo, con la cara así como quemada, resulta que llega con Norma y le hace el planteamiento de que si aprieta ella el botón, alguien muere, ella no sabe quién es, y entonces, pum, le da un millón de dólar. Y bueno, pues ella así se acierta, le llega el, digamos, la cosquilla, y por llamarlo de algún modo, de que pues dice, ¿qué hago? Porque también pues les dicen de la escuela de su hijo, que desgraciadamente pues ya no va a contar con descuento, que va a tener que pagar como debe de ser. Más aparte está el problema de su pie. Entonces, se les hace, bueno, se le hace fácil a ella porque le da un plazo de 24 horas. Y dice, bueno, ¿y qué tal si no lo hago? No pasa nada. Yo paso por mi cajita y todos se queden sacrosanta paz. Sin embargo, el planteamiento que te empiezan a hacer es, ¿qué tan necesitado estás de dinero para obrar mal? Para afectar a una persona que tú ni conoces. Y todo eso se va volviendo en una complejidad donde se trata más que eso, porque eso sería la historia lineal. De lo que se va tratando es las entidades manipuladoras. Si tienes una baja vibración, entran en tu mente. Y sí, aunque tú tienes el libre albedrío, si la cajeteas, la cajeteas. Y de eso se pueden aprovechar. De que hagas algo mal. Además, lo más interesante es cuando te van revelando que cuando tú caes en su juego, ya eres fácilmente manipulable. Aquí nos referimos con que, desgraciadamente, el niño también acaba pagando el pato. Y se podía enfilar también a hablarte del karma. Que si tú haces algo mal, pues también tu hijo la va a llevar tarde que temprano. Y no solo eso. También él por quedar bien con su esposa, pues le hace su prótesis y empieza a caminar bien. Pero le siguen pasando cosas extrañas. Entonces, a raíz de apretar el botón y de deshacerse de una persona sin conocerla. Y esta interconexión, pues la aprovechan de tal modo que te vamos viendo que este señor representa una mala decisión que tomó cuando era científico y que dicen que se sometió a la luz por estar haciendo experimentaciones y de cierto modo, pues creen que murió cuando parece que no muere. Y obtiene ciertas facultades para empezar a manipular a todos ahí que tienen que ver con la NASA. Porque también el tratamiento es importante. ¿Por qué tan importante la NASA? La NASA manipula la verdad porque también puede ir por ahí. Y no solo eso. Vamos viendo dentro de toda esta historia, de este tinglado, que entre horror, suspenso, ciencia ficción, te van revelando que al marido le hacen una prueba y a ella le hacen otra. Como prueba de vida, a ver si los dos la superan. Pero ya cuando te metiste con el mal, no pienses que te van a dar rosas, te van a dar espinas. Hablándote también, pues, de esa ambición humana. Porque supuestamente estas entidades te dan la oportunidad para que corrijas tu camino. Otra más. En una de las escenas, el marido lo que hace es cruzar una especie de portal dimensional que supuestamente lo lleva a la nada, al momento de la creación con una luz blanca. Pero ¿quién te dice que a estas alturas del partido se hace una manipulación arconte? Y que realmente no vas a una luz. Porque trae disertaciones muy pesadas y muy gruesas. Y de hecho, cuando él llega y ella también la pone a prueba este señor, curiosamente hablaríamos de una teletransportación. porque ella está en la cama y levanta la mirada y su marido está como en un cubo de agua ahí mismo allá arriba y es de la forma que él atraviesa el portal dimensional o la teleportación. y ahí nos damos cuenta que también el agua puede tener un significado dentro de la película. Es una película que no está tan fácil de descifrar, pero sí tiene todos estos puntos interesantes y sobre todo que estas entidades arcónticas te lo ponen de esta manera para que te des cuenta que que pues el ser humano es fácilmente manipulable que todo lo que le pongan con respecto a su ambiente que está acostumbrado a vivir porque así lo diseñaron y sobre todo el factor dinero es capaz de hacer lo que sea mientras sigan manipulando. Es una película que realmente yo me quedé boitelas qué buena es esta película pero no está fácilmente entendible porque dices pues y este señor qué rollo obviamente cuando atravesó la supuesta luz manipuladora arcóntica se volvió un esclavo de los arcóntes tal vez así que a todos los seres humanos que manipula de baja vibración los llama a sus trabajadores y a través de un supuesto túnel nos manda a otros lados del mundo a seguir haciendo pruebas a la gente es bastante bastante interesante lo que vemos y sobre todo que ya cuando te metes en esas ondas ya no es muy fácil salir si no estás consciente obviamente de esa realidad y estás en baja vibración y tan es así que cuando ya juegan contigo y te manipulan pues disfrutan dejar a los niños solos como sucede en el primer caso que es a la primera víctima que se escabechan que la niña queda sola y pues tú asumes que la pudieron mandar a un orfanato y de igual manera de esta pareja cuando el niño queda sol y como han repetido esto una y otra vez también para servirse de la inocencia y de la energía de los niños es cañón esta película si tú ya la viste déjame en tu comentario que tú entendiste de la película porque yo fue del fútbol de la forma que la vi tu like inscribirte darle click a la campanita y pues vamos a seguir haciendo reseñas todavía tengo por ahí una una pendiente pero sí esta es de yo creo de las mejores que he visto para analizar gracias por la recomendación y si tú entendiste eso pues también me lo puedes dejar si tú entendiste otra cosa también es válido y si no entendiste también es válido porque no todos tienen que saber de ciertos temas o sea yo te estoy hablando aquí al general pero si puedes y está en cualquier plataforma de box vela si no trátala de conseguir que no creo que te vaya a costar trabajo conseguirla por internet por mi parte es todo que tengas buen día buena tarde buena noche donde quiera que te encuentres bye bye